Imaginándote, metiéndome de tojo, preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote, aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loca Me estando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chorro Regresa ya por favor Que yo te di de todo y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por él te adoro Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por a por bichon Jalarte pa'l pelo De peinarte toda De pesteo y chavo pa'l beauty chon En ese totito cabe perfecta mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pa'l pedichon Los polvos contigo más son especial edition Te lo juro estoy quitado Hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby, comiéndome las luces Y todos los pares Vendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una shorty Que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, ey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Ey Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y extrañarte Se volvió mi diario Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiere que lo ponga en cuatro mil En el antro bien coco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Vamos a la orden viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!